¡Estamos de tu lado! Tomás Verón Lupi, pelea Lupi, corre, Lupi, corre, Lupi, pierde con Silveira, rechaza Rampla, la consigue nuevamente de los saltos, de los saltos para Pereira, el centro que va para el Viruta, despeja justo Paiva, se la regala Tomás Verón Lupi que la deja correr y se va perdiendo afuera y será lateral que con sus manos colocará dentro del área como si fuera un córner, a uno del jugador Tomás Verón Lupi, lo hace rápido, va para el área, pelea el Viruta Verón, de espalda toca, rechaza Rampla, otra vez el esférico va a ser dominado por el jugador Gastón Bueno, ahí va dominando, Bueno, Bueno, tocando para Sebastián Diana, va dominando, Diana intenta salir, escapa bien de la marca, de la ofensiva del Pichillo Ferreira, Diana otra vez para Gastón Bueno, Bueno va a devolver seguramente para Diana y recibe, va teniendo el calvo, el zaguero del equipo de Racing, jugándose al medio para el Rulo Varela, Varela otra vez para Diana, sigue con el esférico el capitán del Racing, buscando la ofensiva al Viruta Verón, Diana devuelve, otra vez para Gastón Bueno, jugando hacia el costado, para que aparezca el jugador Pereira, Pereira toca para el Rulo, el Rulo con el pase adentro, Girol, Viruta Verón, le prendió el arco, ¡BOOOOOOOL! ¡GOL! ¡GOL! Racing Club de Botemideo, que dio un verdadero brazo, un gol espectacular por parte del Viruta Verón, la bestia del gol, la bestia del área y ahora la bestia de los zapatazos, la media distancia para girar y colocarla ahí en el ángulo, donde ningún arquero llega, donde las pelotas habitualmente no van, y es lo que tiene este equipo de Racing, es lo que tiene este equipo de Racing, que cuando aparece en juego, termina encontrando los goles, Racing está arriba en el marcador, un gol, como me gusta decir en los últimos tiempos, para aplaudir, aplaudir y aplaudir, una y otra vez, uno de los mejores goles del campeonato, por uno de los mejores jugadores del campeonato, la bestia del gol, el Viruta Verón, Racing Club de Botemideo 1, RAPLACERO 31 de juego. Ya le tienen que hacer un monumento en Racing a Diego el Viruta Verón, que golazo del número 9, recibe del rulo Varela, pero de espaldas al arco y sobre la medaluna, se da vuelta y apenas se da vuelta, saca un latigazo de pierna derecha, que cuando se elevó y empezó a tomar vuelo, ya veíamos que se iba a clavar en el ángulo superior derecho de Bernardo Long, intentó tapar esa pelota, pero inalcanzable, se clava contra el tornillo, golazo del Viruta Verón, que en 30 minutos pone Racing 1-0 arriba, sobre el equipo de Ramplea Juniors. Sport 8-90 más, mucho más. Pero qué brazo el Viruta Verón.